hola gente cómo andan espero que anden bien mi nombre es rodrigo francesquillo y en el vídeo hoy vamos a estar resolviendo el ejercicio número f y g de la guía este que estoy haciendo y nada sin más preámbulos recordar que ante cualquier duda inconveniente lo que fuese tenés tanto los comentarios como mis redes sociales al final del vídeo si quieres estar atento a nuevos vídeos y demás activa la campanita suscríbete dale me gusta la y comenta lo que fuera vamos para resolver el ejercicio número f vamos a continuar haciendo lo que sabíamos planteando aplicar la racionalización en este caso como podemos ver estamos en presencia del primer caso o sea donde teníamos que 2n menos 2 raíz de x y sobre la raíz de 2n menos 2 raíz de x y recuerden que cada vez que tengamos dos términos ya sea uno con raíz o dos con raíces precedidos por un signo más o menos aplicamos o aplicamos este caso como nos va a quedar esto básicamente nos va a quedar como 4 a cuadrado por paréntesis vamos a abrir 2n menos 2 raíz de x y y en el denominador porque básicamente lo multiplique por sí mismo porque como vemos acá tengo una raíz cuadrada entonces ese término me va a quedar el cuadrado como me quedaría el denominador me quedaría perdón la raíz de 2n elevado al cuadrado más 2 raíz de x y elevado al cuadrado que sucede acá tranquilamente yo puedo simplificar esta raíz con este cuadrado pero aquí lo que tengo de particular es lo siguiente que yo esto esta potencia de otra potencia lo voy a tener que sectorizar o sea lo voy a tener que distribuir porque tengo dos términos en sí en el cual voy a tener 2 elevado al cuadrado por la raíz de x y elevado al cuadrado donde acá simplificó con esto y acá el 2 al cuadrado se me transformaría en un 4 así que nada eso es lo particular hasta el momento como nos va a quedar esta parte entonces esto me va a quedar igual a 4 a cuadrado por habíamos dicho la raíz de 2n menos 2xy que era el valor que teníamos dividido que en este caso nos había quedado allá acá perdón error mío de tipeo acá no va un signo más sería un signo menos porque estaríamos planteando una diferencia justo lo que me di cuenta porque más por menos bueno más por menos es menos por eso acá va signo menos disculpen eso bueno como me quedaría me quedaría 2 por n menos ¿cuánto? 4 x y y acá les voy a enseñar un truco que se llama factor común el factor común es cuando yo tengo en ambos términos en realidad no es un truco un caso factorio el mismo valor o un número similar o una letra similar en el cual yo lo puedo sacar ya que en ambos términos tengo lo mismo por ejemplo acá tengo un 2 y acá tengo un 4 el 4 es múltiplo de 2 y el 2 es múltiplo de 2 así que yo tranquilamente puedo sacar factor común 2 es decir poner 2 y lo voy a expresar como esta expresión sacando factor común 2 de la siguiente forma 2 por n porque si yo saco el 2 acá tendría un 1 que no hace falta que lo ponga menos 4 ¿cuánto me quedaría? 4 dividido 2 me quedan 2 entonces acá me quedaría 2 x y y eso sería un factor común básico entonces yo voy a proceder a borrar esta parte para agrandar digamos que se lo pueden hacer un paso más ustedes y lo que voy a hacer va a ser copiar acá 2 por n a la 2 x y ¿por qué hago esto? básicamente porque yo anteriormente tenía dos términos que no los podía simplificar en cambio ahora el tener una multiplicación y esto englobado dentro del paréntesis puedo hacer lo siguiente acá se me pone un 2 y acá en un 1 y de esa forma estoy simplificando la resolución de mi ejercicio en el cual ¿cómo me quedaría? vamos a copiarlo tal cual como está pero con el colorcito negro me quedaría en 2 a cuadrado por perdón raíz de 2 n menos 2 raíz de x y cierro paréntesis cierro acá bueno tiro línea y fracciones y acá me quedaría abajo n menos 2 x y y acá básicamente ya no puedo hacer más nada porque si multiplico acá voy a terminar agrandando la expresión y este 2 no lo puedo simplificar porque está presadido por el signo menos o sea hay una resta que me impide poder hacerlo así que este sería el resultado final del ejercicio número f por así decirlo así que nada ahora deberíamos agarrar y avanzar directamente a lo que sería el número g para ir adelantando en el g como podemos ver es mucho más sencillo ¿por qué? porque yo tranquilamente pongo por que el conjugado de esto vendría a ser también un caso 1 más raíz de i sobre que raíz de x más raíz de i acá me quedaría x por i por la raíz de x más la raíz de i sobre que raíz de x elevado al cuadrado menos que la raíz de i elevado al cuadrado es lo mismo como lo plante yo entonces ¿qué pasa? simplifico 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 ¿y cómo me quedaría la cuestión? me quedaría como x y por la raíz de x la voy a volver a escribir porque no me gustó como salió la raíz de x más la raíz de i sobre ¿qué? x menos i y acá ¿puedo hacer algo? ¿puedo agregarle algo para poder encontrar mejor su valor? no porque acá tengo x y y después abajo tengo x más i tengo una resta no tengo términos semedejantes entonces cierro acá su resolución y con esto puedo decir que llegué a su mínima expresión así que nada espero que te estén sirviendo los videos y nos vemos en un próximo video chau 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 chau